Bienvenidos a Animales del Alma, mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Baje en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma En este quinto audio vamos a hablar del tercer tema de este seminario de sensibilidad gatuna referente al estrés, a las ayudas y las actitudes para prevenir, superar y paliar el estrés frente a lo conocido y frente a lo desconocido es decir, se corre el riesgo de que, un poco haciendo el paralelismo con la medicina humana, cuando una persona va al médico porque no se siente bien y le hace pruebas y le dice que no tiene nada físico, que probablemente sea algo psicosomático, algo funcional, algo emocional, se corre el riesgo de que con los gatos cuando algo no funciona y se le hacen pruebas en la clínica y demás, se ve que no hay nada físico y se dice, bueno, pues esto puede ser este comportamiento que tiene el animal que ha variado en lo que sea, normalmente el tema de hacer sus necesidades fuera del arenero, por ejemplo, pues enseguida la causa es el estrés si se ha hecho un examen minucioso y se llega a esa conclusión, bien a lo que me refiero es que se corre el riesgo de que al final todo lo achaquemos al estrés igual que nos pasa a nosotros y bueno, por otra parte la vida es muy estresante y os vuelvo a comentar que no es lo mismo una vez más sale el tema vivir en el campo que vivir en en las ciudades y aquí es donde quiero incidir en este aspecto de la actitud a la hora de afrontar el tema no quiero repetirme con cosas que ya he dicho por ejemplo en vídeos que tenéis en mi canal de youtube animales del alma y que están los enlaces aquí en el canal de telegram sobre el estrés sobre las medidas de estimulación ambiental para ayudarnos, para prevenirlo ya os he comentado en unos audios anteriores de este mismo seminario errores que se cometen y que si vamos solventando esos errores el estrés va también a prevenirse o a desaparecer de manera que aquí lo que me interesa es que tengamos clara la diferencia entre factores que sí somos capaces de identificar y factores que se nos escapan y por qué y ante todo la actitud la actitud de apertura os lo comenté en el primer audio el gato es nuestro maestro el gato todo lo que hace lo hace porque tiene un motivo no lo hace por maldad el gato que tiene miedo lo está pasando realmente mal y cuando por ejemplo un gato hace sus necesidades fuera del arenero está haciendo una llamada desesperada de petición de ayuda y por cierto os vuelvo a dejar también aquí abajo el enlace de este vídeo que es de una entrevista en Onda Aranjuez sobre este tema de los gatos que hacen sus necesidades fuera del arenero todos los factores a contemplar para ser capaces de comprender todos esos factores que nosotros sí podemos identificar en primer lugar yo os sugiero que repaséis en cualquier manual de biología las características de los sentidos que tiene el gato por ejemplo comparada la capacidad auditiva del gato con la nuestra la visión principalmente también la visión nocturna pero bueno en general la visión el gusto el tacto el tema de los bigotes es muy importante y el olfato por supuesto de las feromonas ya hemos comentado y bueno pues con los ruidos por ejemplo esto es algo que hay mucha gente a la que le cuesta comprenderlo de hecho cuesta comprenderlo con las personas que tienen autismo o que tienen un síndrome de Asperger que se ven muy abrumadas cuando hay demasiado ruido ruidos muy fuertes que lo pasan fatal con las luces que pueden llegar realmente a tener una crisis y hay gente que eso no es capaz de comprenderlo entonces si nos hacemos a la idea de que ellos tienen amplificados sus sentidos en comparación con los nuestros al máximo los gatos pues creo que no es tan difícil de comprender de manera que bueno pues hay una serie de factores que en un momento dado como por ejemplo la pirotecnia esto todo el mundo lo sabemos y además no solamente por lo que es el ruido en sí sino porque retumba o sea de repente parece que están pegando tiros que van a acabar con tu vida entonces es lo que decimos el gato ante todo pues medida de supervivencia medida de supervivencia huir, retraerse, esconderse, etc. y esto puntualmente en un momento pues es un episodio que puede desencadenar pues algún comportamiento también indeseado pero normalmente es algo puntual pero claro cuando se repite un día y otro día y otro día por ejemplo durante las navidades que no es solamente un día los petardos que es otro y otro y otro o cuando hay competiciones deportivas y a cualquier hora venga y cuando menos te lo esperas pues claro y es un estrés mantenido y entonces ahí sí que nos damos cuenta o cuando sencillamente se producen cambios de la rutina y que son bruscos a veces el gato se altera solamente con que cambies de sitio una mesita y una silla pues no digamos como tengas que hacer una reforma en el hogar y además en las reformas y cuando hay obras de albañilería, etc. pues ahí también cambian los olores y eliminas todas las zonas que él tenía de marcaje y bueno, las suyas y las de cualquiera porque sabéis que por ejemplo cuando pintas la casa pues ahí durante unos días por mucho que ventiles hay olores diferentes incluso para nuestro olfato muchísimo menos desarrollado que el suyo entonces hasta ahí nuestra capacidad de entendimiento puede llegar el problema lo tenemos con otras circunstancias que nosotros todavía estamos un poco lejos de percibir las herramientas van a ser las mismas y ya digo que en estos vídeos comento para el abordaje del estrés y en el canal también os he hablado de la catnip de los difusores bueno, todas estas cosas dirigirnos al animal siempre con voz suave esto es tremendamente importante en el curso de comunicación animal y vegetal insiste mucho sobre ese tema entonces ser el centro referente de calma para el animal de ahí que nuestra actitud sea fundamental aunque no entendamos lo que está pasando y el no entender significa también no asustarse con lo que pueda estar pasando porque mirad, el animal es popular esto de que eliminan energías negativas y tal sí, pero el caso es que ellos perciben unas energías que nosotros no somos capaces de percibir y ya no digo a nivel magnético a nivel de wifi a nivel de telúrico del subsuelo sino también energías de otros campos vamos a ver yo he conocido algún caso de gatos que lo han pasado muy mal por presencias que había en la vivienda conozco personas que tienen el don y que son gente fiable para mí tienen el don de ver a personas que han fallecido y se han quedado todavía digamos sin llegar a la luz lo que estoy contando coincide con algunas películas pero esto no es una película esto ocurre de acuerdo aunque os pueda parecer muy extraño escucharlo o quizá no tanto entonces el gato pues sí sabemos que en ocasiones se queda mirando y uno mira y dices madre mía no veo nada no veo nada no hay ni un mosquito ni una arañita no hay nada que miras entonces muchos ya pues estamos acostumbrados a eso y dices pues ha visto a alguien si el gato no reacciona de ninguna manera o no hace nada o sea él sigue descansando a su ritmo pues uno puede pensar bueno pues habrá visto una presencia angelical una presencia benefactora que las hay no hay ningún problema pero este otro tipo de presencias y no me refiero a vampiros energéticos me refiero como digo a gente que ha quedado pues atrapada y que además ahora durante la pandemia pues hubo determinados momentos en los que hubo muchos fallecimientos y hubo gente que no se pudo despedir adecuadamente de la familia y demás y ha habido a mí vamos me lo han explicado como digo estas personas que tienen el don y bueno pues en ocasiones aparecen en una en donde ellos entienden que se les puede ayudar a alcanzar la luz tienen alguna relación con la gente de esa casa aparece ahí la presencia el gato lo detecta y el gato lo ves estresado descartas todo lo descartable en plan veterinario en plan factores de estrés que tú conozcas y dices y qué más puede quedar entonces siempre es conveniente por eso os comento también cuando hablaba de la limpieza de la vivienda pues una limpieza energética del hogar una limpieza energética del hogar hay muchas maneras de hacerlo yo hace muchos años que conocí una que es bastante sencilla sal en las cuatro esquinas de la casa elemento tierra una vela elemento fuego incienso de sándalo elemento aire y agua elemento agua pero bendecida o si no es agua bendita por lo menos bendecida incluso las flores de bak ayudan a que el agua tenga la energización necesaria para esto y oraciones oraciones a quien las que uno entienda las que uno sienta y dirigidas a a quienes se tenga fe para ayudar a que esta persona trascienda y llegue hacia la luz se pide por esta persona y yo también creo que es conveniente hacer alguna ofrenda por ejemplo unas flores blancas etc y ya digo que en los casos que he conocido una no vamos el gato se le regaló a un familiar porque el gato lo estaba pasando tremendamente mal porque como ella tiene un don pues es que a su casa van más de uno y el gato estaba que se subía por las paredes lo pasaba muy mal y el gato donde está está muchísimo mejor y en el otro caso que conozco que además ha sido reciente pues esta amiga que había probado varias cosas ya el veterinario igual había descartado temas le había derivado a etología parecía que estaba reaccionando bien ya con el tema difusores porque se creía que había otro del clan que le pegaba que no le acababa de aceptar y al final pues no este gato es que sentía la presencia de hecho no quería estar sentado donde siempre estaba porque ahí estaba la presencia y bueno dio la coincidencia porque cuando uno pide por sus animales que yo siempre me encomiendo a San Francisco de Asís te llegan las ayudas necesarias y esta amiga pues le llegó una de estas personas que tienen un don a su casa vio lo que había se lo explicó le explicó quién podía ser ella lo comprendió la relación que tenía con esa persona y bueno pues hicieron una oración etcétera desapareció la presencia y el gato desde entonces completamente normal por eso digo que aunque parezca extraño pero es así o sea no podemos descartar cosas sencillamente por el hecho de que no seamos capaces de verlas y de tocarlas y es una posibilidad más y precisamente con los gatos que son criaturas muy sensibles totalmente sensibles a estas situaciones en otros campos en otros planos en el astral y en otras dimensiones es decir que que bueno esto conviene tenerlo en cuenta ya digo que son situaciones en las que no es que esa presencia esté haciendo ningún daño o pretenda hacer ningún daño sencillamente está ahí esperando ser ayudada y está en un sitio que no es donde tiene que estar y pues se desequilibra todo y luego ya si quería hacer un pequeño apunte sobre el tema del miedo entendamos que es algo que también ha ocurrido mucho sobre durante la pandemia el miedo se está utilizando para de hecho el miedo sabemos que hace que caiga en picado el sistema inmunológico y se está utilizando para eso sistemáticamente en los medios de desinformación etcétera para que la gente siga viviendo bueno pues para esto yo creo que es un poco una prueba que tenemos la humanidad para elegir ser capaces de elegir si quieres ser libre o si prefieres vivir aún sin despertar y bueno pues como sabemos que son decisiones que en el libre albedrío en los demás hay que respetarlas y en nosotros trabajarnos las lo que nos interesa aquí es la actitud de cada uno por eso vuelvo a la actitud afrontar siempre todos estos temas sean como sean sin miedo porque de hecho si el humano de casa padece estrés por la situación que sea por una situación terrible en el trabajo en la familia en la pareja con los hijos etcétera todo esto también organiza una energía como una especie de tornado una espiral que envuelve a todos los que están en la casa por tanto digo que el tema del estrés es para abordarle no de una manera liviana no a esto será por el estrés no no sino de una manera tranquila centrada profunda y con confianza con mucha confianza porque insisto la luz y la verdad siempre están ahí muchas gracias gracias